¿Qué enfermedad tiene Christian Bach? Signo de exclamación abierta triste noticia. ¿Qué enfermedad tiene Christian Bach? ¿Qué hay de cierto en ello?. ¿Qué enfermedad tiene Christian Bach?. Se ha dicho que la actriz padece una enfermedad incurable, pero ¿qué hay de cierto en ello?. Christian Bach no tiene una enfermedad incurable, como lo dieron a conocer diversos medios de comunicación, aunque sí tiene un problema en la vértebra. Así lo dio a conocer su esposo Humberto Zurita, quien quiso que los rumores fatales sobre su mujer queden aclarados. Signo de interrogación está muy bien ella. No sé de dónde salieron esas cosas. . Trae un problema con una vértebra que le está mordiendo ahí un nervio. . No se quiere operar y prefiere estar en terapia viendo a ver si sale adelante?, afirmó en el programa Suelta la Sopa. . Además, Zurita explicó que Christian prefiere evitar pasar por el quirófano y aliviarse lo más normal posible, pues su dolencia no es tan grave. . Signo de interrogación yo tengo casi 10 años que me tienen que operar también, yo por caídas de caballo. . He preferido aguantar mis dolores porque son cirugías muy fuertes?, explicó. . Pero su condición no hará que Vapare y abandone su trabajo. . Signo de interrogación está ahora descansando, tiene una oferta y que no tiene que ver con telenovelas sino con un producto, más como modelo. . . Si lo agarra es un 360 y estaría por todo el mundo promocionando un producto?, aclaró. . Christian Bach se ha tomado un break, de hecho recientemente se fue de vacaciones a Australia y Nueva Zelanda con su esposo e hijo. . . Fue en 2014 cuando vimos uno de sus últimos trabajos de la actriz en La Impostora, donde compartió créditos con su hijo Sebastián. . Christian Bach, vida y muerte de telenovela. . La presión y el cansancio tras horas de trabajo en el set causa mella en todos, pero Christian Bach siempre encontraba la manera de hacer reír al equipo. . Podía, por ejemplo, pararse bajo la puerta y decir un hola como actuando y no reíamos mucho, hasta que llegaban a callarnos. . . Era como muy maternal, recuerda la actriz Lizette Morelos, con quien compartió créditos en su última telenovela La Impostora, de 2014. . Christian falleció el pasado martes de un paro respiratorio pero respetando su voluntad de mantener los asuntos personales en la intimidad y así tener una vida normal, su familia lo dio a conocer la madrugada de ayer. . . Le gustaba escucharnos cantar, cuenta por su lado Tomás Goros, con quien trabajó en El beso de la mujer araña, puesta en escena, y La patrona, telenovela. . . No hablaba de sus éxitos sino que le gustaba escucharnos a nosotros y jamás trató mal a nadie, así fueran técnicos o actores noveles, lo que sí es que era muy exigente con la iluminación, con el vestuario, narra. . . Esto último lo sabe bien la productora Ana Roth, Hombre en llamas y Apocalipto, que contó con ella en el elenco de la cinta Deseo. . En esta, dirigida por Antonio Zavala, Bach interpretaba una mujer sexy que sostenía una aventura amorosa con un joven, Ari Baroboy. . . Era muy respetuosa del cine y pensaba que no podía entrar a cualquier cosa y en ese sentido era muy purista. . Siempre estuvo a tiempo y ayudaba con el maquillaje y el vestuario, decía, traigo esto, es mío, pero me queda mejor. . Era increíble, comenta Roth. . El respeto al trabajo era importante en ella, comenta Adriano Oropesa, su director musical en la obra Dulce Caridad, en 1988. . Ella no era cantante y tenía muchas ganas de crecer en ese sentido. . . Le echó muchas ganas, era trabajo diario el que hacía y no para dar agudo de soprano, claro, sino para dar bien las notas que debía. . 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